saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre fricat en esta ocasión les voy a mostrar el 15º diseño de los que he subido basado en la competencia mundial que organiza TutorTobi vámonos para fricat aquí tenemos la versión y el número de la revisión te estoy usando de fricat ahora vámonos para el diseño bueno aquí tenemos varias vistas fíjense aquí está la frontal la superior la trasera y esta parte de este detalle que está acá bueno vamos a ver qué algo que debíamos tomar en cuenta es bueno la masa que es lo que nos piden siempre es debe estar expresada en gramos y fíjense que esto tiene una tolerancia de más o menos 3 gramos aquí fíjense la densidad también hay que usarla y esto tiene una complejidad de 6 vamos a ver ok que hice aquí piense que esto tiene un plano de simetría por acá entonces yo lo que hice fue que diseñé solo una de estas partes y luego por haciéndole una reflexión obtuve la pieza completa pero no voy a dar más detalles respecto a cómo hice esta pieza pero si los invito a que la resuelvan y que en el próximo vídeo cuando suba mi solución la comparemos entonces vamos a mostrar aquí la pieza vista desde distintos ángulos bueno aquí tenemos la vista frontal voy a mostrar la frontal y la superior a la superior y ahora lo que voy a hacer le voy a agregar transparencia a las imágenes para ver la vista trasera otra vez aquí está la frontal y la trasera sería esta parte de acá está bien que otra cosa vamos a agregarle transparencia también al modelo y lo colgamos otra vez para contrastar con las líneas que aparecen en las vistas ok aquí está la vista frontal la superior ok aquí y la trasera no esta que está acá esto es la frontal la quiero acá tengo acá y ahora la trasera y ahora la trasera es esta ok ahora vamos a ver la isometría de esto ahí la tenemos con transparencia podemos moverla también un poco y ahora lo que voy a hacer es volver a colocar esto opaco y también a darle darle unos giros ahí a la imagen entonces bueno aquí está la isometría está bien vamos a moverlo un poco acá vamos a colocarlo por los dos lados la superior la vista superior y ahora la movamos un poco fíjense que aquí podemos ver y aquí también para comparar esta con esta parte aunque aquí también la podemos ver si bueno esto es ahora lo que voy a hacer vamos a quitarle esto no le voy a quitar las dos imágenes y vamos a detallarle vamos a moverlo un poco y de todas maneras esto es lo que les tenía por ahora si esto les ha gustado este corto vídeo les ha gustado los invito a que le den like a que compartan le den a la campanita y si tienen comentarios también son bienvenidos así que bueno vamos a quitarle las imágenes y a mostrar aquí la tenemos bueno es que todo nos vemos en el próximo vídeo y pásenla bien saludos no 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 Gracias por ver el video.